¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con usted, su amigo Mi Picoteo. Bueno, vamos a hablar de este personaje de caricatura que sigue dando guerra. Personaje de caricatura que sigue queriendo ser presidente, este fulano Donald Trump, que solamente habla pura babosada. Perdón que le diga así, pero bueno, es un personaje que está dañando mucho a todos y si es que queda como presidente, que no lo creo, pero si quedará, no solamente va a dañar a Estados Unidos, va a dañar a todo el mundo, a Latinoamérica y a todos los países del mundo. Porque este fulano de tal no sabe nada de política, solamente sabe hablar tonteras, que parece que está en un mundo de fantasía que solamente él se lo cree. Es una persona muy sarcástica, es una persona muy falta de educación, es una persona déspota, es una persona que solamente le importa a él, él y solamente él. Y así, como dije, pues una persona pienso que cuando alguien quiere ser presidente tiene que conocer algo de política, tiene que conocer algo de lo que va a hacer, de lo que está buscando. Pero así, pero así este solamente sabe, pues de sus negocios, sabe de sus reinados, de todos los concursos que hacía y de todo lo demás, pero en realidad no sabe nada de política, no sabe nada de nada. Yo pienso que en verdad dañaría al mundo entero porque él cualquier cosa se le hace fácil, nada más abrir la boca y declararía la guerra a cualquier país, declararía la guerra a cualquier presidente o cualquier país que no le cayera, que solamente dijera algo, se despertaría y dijera hoy voy a declarar la guerra a tal país, y así lo haría, porque no sabe nada de nada. Entonces no es posible que tanta gente esté a favor de él, tanta gente esté diciendo que quieren que sea presidente, no dándose cuenta que también ellos mismos serían dañados, porque viven en este mismo país y así en otros países también tienen familia. Entonces hay tanta gente también latina, gente latina que no entiendo cómo es posible que tengan un cerebro, yo creo que tienen solamente masa, masa echada a perder, porque no es posible que estén escuchando cómo está hablando este fulano de su familia, de su país, de su raza y así estén a favor de ellos. Veo en las noticias, veo la gente que me da tristeza de pensar y de ver cómo, no de pensar, sino de ver cómo esta gente piensa. Estoy a favor de él porque él dice la verdad, él dice lo que siente. Todos podemos decir lo que sentimos, pero en realidad no es para que un presidente hable esas fronteras o un supuesto presidente, porque no es presidente, pero sueña con ser presidente. Pero que la gente latina esté a favor de esta gente, de este personaje, que esta caricatura que solamente está pensando en dañar su propio país, su propia raza, su propia sangre de la gente latina. No digo que es latino, sino de la gente, estoy hablando de la gente que lo está apoyando, la misma gente de nosotros, la misma gente latina. ¿Cómo es posible que ustedes estén apoyando a este loco? Diciendo que sí quieren que sea presidente. No es posible que así le estén dando una cachetada y todavía estén besándole la mano. No es posible que le estén chupando la mano, estén besándole la mano, viendo cómo está hablando tantas fronteras y lo que quiere hacer con la gente latina. Pero así hay gente tan tonta, gente tan tonta que lo apoya, en realidad no entiendo. Yo no entiendo. Pero bueno, esperemos este tonto de caricatura mal hecha no gane y así pues sus tonteras que piensan no se hagan realidad. Amigos, pues este para todo quiere cobrar, para todo quiere hacer, para todo quiere dañar a la gente. Habla y dice y dice y dice y vuelve a decir, a la gente no la respeta, a las mujeres no la respeta, no respeta a los niños, a los ancianos, quiere sacar a toda la gente de Estados Unidos, supuestamente a toda la gente latina, pero ¿quién es el que el que mantiene a la gente latina, el que mantiene así vivo a Estados Unidos? La gente latina. ¿Quién está en las cosechas? ¿Quién está en los restaurantes? ¿Quién está en en las maquiladoras? ¿Quién está en las fábricas? ¿Quién está en todo, en todos lados? La gente latina. La gente latina es la que mantiene viva el país, a pesar de que se le paga muy muy mal, se le da un pago muy mal y un trato muy mal, pero desafortunadamente por tanta pobreza en los países, la gente viene aquí a Estados Unidos a brindar su trabajo, pero así la gente tonta como este Donald Trump no entiende que Estados Unidos se mantiene por esto y que es por eso que el país está así con esta forma de vida, esta forma de riqueza que tiene. El hecho es la culpa de tantas tonteras que han pasado, pero desafortunadamente cuando ya se dejó de leer la Biblia en las escuelas, la gente perdió el respeto por los maestros, por sus padres, por toda la gente, perdió el respeto porque cuando ya no existe un temor a Dios, a una persona pues que en realidad se tiene que respetar, sea la religión que sea, a un creador, pues la gente pierde lo que es el sentido de respetar, el sentido de llevar una forma correcta o más correcta de vivir. Antes en las universidades, en las escuelas, en todos lados se leía la Biblia o se hablaba de Dios, ahora lo prohibieron, ahora lo prohibieron y así han pasado tantas cosas y esa gente se vuelve delincuente y esa gente se vuelve mala por no haber un respeto. Han quitado mucho los derechos en muchas cosas, los derechos también llamar la atención a sus padres simplemente por darle una nalgada a un hijo ya se lo están quitando, lo están quitando la policía, los están entregando a un lugar donde tenga un padre sustituto o lo que sea. Entonces es por eso que Estados Unidos ha cambiado mucho en su forma de ser y salen sujetos como este que gente puede formar un sujeto que viene lleno de ira lleno de odio lleno de mala educación ¿qué puede producir un país cuando un presidente es así? Un país lleno de odios de tonteras que la gente que lo está siguiendo pero amigos así sea la cosa espero ustedes gente latina o otra gente que también no sea latina piense y no apoya a este tonto loco que solamente quiere llenar un país y el mundo entero de odio y de rencores de guerra amigos gracias amigo en picoteo es un algo que quería hablar y yo respeto a todos pero no respeto a la gente como este fulano que quiere dañar al mundo entero gracias amigos amigos en picoteo y aquí estamos con ustedes quizás estén de acuerdo en esto quizás no pero cada quien tiene su forma de pensar esta es mi forma personal de pensar y mi forma de ver las cosas y creo que no estoy en lo tonto no estoy en la mentira estoy en lo cierto pero bueno amigos así es la cosa gracias amigos y hasta la próxima recuerden hagan clic compartan y no se olviden pues poner un comentario o como piensen ustedes gracias y hasta la próxima a su amigo mi picoteo bye chau